Y el toque final, un poquito de canela de Ceylan para este fantástico smoothie bowl que acabo de preparar aquí, de un batido verde con espinacas, plátano, dátiles y fresas, todo triturado, primero trituramos las hojas verdes, luego las añadimos con agua, yo usé agua, puedes usar bebida vegetal si quieres, luego añadimos las frutas que cada cual quiera, como digo yo usé dátiles, plátanos y la fresa, le he añadido unas toppings de fresas, unas nueces para el contenido de omega 3, para los que están preocupados, un poquito de coco rallado que también me encanta, y por último esto, la canela, siempre canela de Ceylan, importante, es la que tiene menos contenido de cumarina, esta es la que tiene los beneficios, la canela acacia, la que viene de, normalmente suele venir de China, puede ser tóxica para el hígado, por eso recuerda siempre buscar la canela de Ceylan, magnífica especia, para ayudarnos con el control de la glucemia, para los diabéticos, y miren que fantástico el tadazo de smoothie bowl, y todavía aquí queda para el rato, todavía un batido verde, otra maravillosa manera de consumir más frutas y verduras en tu día a día, para todas esas personas que les cuesta comer más frutas, y especialmente les cuesta comer verduras, especialmente las hojas verdes, uno de los alimentos más nutritivos del planeta, como digo, lo metes todo aquí, si no tienes una licuadora de prensado en frío, como tengo yo, pues bueno, una batidora nos sirve para incluir estos alimentos en el día a día, para ti, si no te gusta mucho comer las hojas verdes, para, no sé, para tu esposo, tu mujer, tus hijos, que a lo mejor no les gusta comer las ensaladas, aquí estoy seguro que les encantará.